Muy buenas a todos, seguimos aquí con Cream Project y en primer lugar quiero darle las gracias a Juama porque nos ha dado muchísimos consejos que nos va a permitir avanzar espectacularmente y rápido en el juego, con lo cual, muchísimas gracias a Juama por todos los consejos. Dicho esto vamos a empezar a implementarlo porque nos ha comentado como podemos hacer una especie de granja de de tomillo o, bueno granjas naturales al fin y al cabo, ¿no? de plantas. Y hay casos que lo que nos ha dicho es que, sí, por ejemplo nos sale aquí el aloe vera pero en vez de quitarle el aloe vera, lo dejamos aquí y a su vez lo que hacemos, por ejemplo, es quitar esta mala hierba, ¿vale? y dejamos el aloe vera y quitamos la mala hierba lo que va a hacer es el aloe vera automáticamente expandirse mira, aquí ya tenemos otro entonces si yo ahora cojo, quito la mala hierba simplemente o la hierba en concreto y dejo que se siga expandiendo esta aloe vera que automáticamente va a ir creciendo no, casi la quito bueno, pues vamos a tener una una plantación aquí alrededor de aloe veras automática para nosotros ya sabéis que en el último día conseguimos el super mochilote esto ahí de forma inesperada en plan de, uy, ¿puedo hacerlo? pues sí, pues lo hacemos porque somos así y ya está, ¿vale? y bueno, ahora, espérate puedo hacer una limpieza aquí de cosas espectacular porque Juanma no solo nos ha dicho esto sino que también lo que nos ha dicho es que en vez de hacernos una linterna que se gasta podemos hacernos el palo luminoso este plan poste vamos a ir a verlo podemos hacernos el poste luminoso en el cual lo que nos va a permitir que, bueno, pues no se nos gaste si lo tenemos en la mano no se ilumina y ese tipo de cosas lo que yo no sé si el tenerlo en la mano evidentemente no nos va a dejar picar con lo cual bueno, pues vamos a ver a ver cómo lo solucionamos ese tema pero una vez ya hecho y allí in situ lo que viene a ser la propia mina entonces, vamos a ver esto era en herramientas si no recuerdo mal perfecto en herramientas no en herramientas no tiene que ser tiene que ser en decoración me imagino en muebles y en muebles me saldrá sí, efectivamente la lámpara para la lámpara necesitamos las 5 luciérnagas que creo que ya las conseguimos en el último episodio o sea que guay 10 clavos y un tronco pues espérate esto, mira lo quitamos de aquí mira, el tronco lo tenemos por aquí las luciérnagas tengo aquí una vamos a pillar ¿dónde estaban las otras? ¿estaban aquí? luciérnaga luciérnaga claro, tengo un inventario para poder petar que verás tú como ahora se me va a liar la cosa creo que lo dejé por aquí pero bueno la buscamos por aquí por si acaso perfecto oye, ya que estoy aquí ¿te puedo dejar aquí piel de lagarto? sí y vamos dejando cosas ¿vale? uh, mira, ahí está me dijo también que hiciese más compost 5 por lo menos pero bueno ahí vamos poco a poco ¿vale? con calma entonces dejamos esto por aquí y nos faltan 10 clavitos que aquí no hay pero aquí sí como suena el pajarete ahora, ¿eh? ojo el pajarito como suena 42 sepárate 10 no necesitamos más separamos ahí estamos y lo vamos a dejar aquí estos 10 y ya tenemos el palo o sea que ya podemos irnos a la mina lo loco necesito un poco de comida hoy tengo aquí un lagarto espérate lo vamos a hacer a la brasa lo vamos a hacer a la brasa a la brasa tengo un poquito de comida por aquí voy a meter al lagarto Juanchito sacamos esto le damos por aquí volvemos a meter eso que tengo ahí 3 así que le vamos a ir durete pero quiero vaciar un poco el inventario quiero vaciar el inventario porque tampoco es plan de irse con todo ahí a tope ¿no? entonces aquí tenemos el algodón que no engaña junto con el hilo y demás vale, vamos a dejar aquí vamos a rellenar estos trozos de aquí primero que nos va a venir muchísimo mejor a ver la tela ha estado por aquí siempre así que ahí la dejamos herramienta aquí puedo dejar el cuchillo si nos venimos por aquí ¿aquí qué puedo dejar? puedo dejar esto y poquito más ¿no? vale, perfecto aquí, a ver, aquí aquí hay para dejar aquí hay para dejar ahí para dejar tranquilamente que no nos pide pan y ahí se va aquí puedo meter un par de cosillas más por lo menos mira, por ejemplo esta planta esta planta que nos da vale, esta planta nos da gusanos quizás es la que menos me interesa ahora mismo pero que se reproduzca que se reproduzca vamos a dejarle para que se reproduzca semillas aquí no y aquí tengo huecos sí mira, aquí vamos a dejar estas dos que tenemos frijolito lindo y nos vamos a llevar esto tal cual así, tal cual así, tal cual pero no no así, tal cual vamos a rellenar un poco incluso los cultivos quieto ahí quieto bicho vale, de agua como vamos 258 pues déjate eso ahí y el resto no lo llevamos porque nosotros lo valemos vale, vamos pero me gustaría comer algo antes de irnos porque si no sí que vamos a tener hambrecita y va a ser complicado la cosa y debería poner a hacer más compost pero bueno ¿cómo va esto? le falta y a ver tenemos una ardilla tenemos 22 escarabajos que los escarabajos a su vez se nos comen las plantas pero en los lagartos se comen los escarabajos que a su vez también se comen a los gusanos que en los gusanos a su vez se comen el pasto y las ardillas quiero dejarlas que se reproduzcan y hay que tener cuidado con las hormigas porque se comen a las ardillas esto es una flora autóctona espectacular pero bueno, ahí va a ver la regadera vamos a hacer una cosa vamos a coger y las semillas también debería dejarlas pero bueno vamos a coger el agua vamos a rellenar un poquito los fluidos que tenemos por aquí a ver ahora sí vale quiero dejar esto llenito ¿sabes? no, esto a ver, a la planta en sí no gracias ahí ahí estamos eso es, eso es vale para dejar esto e irnos tranquilamente o sea, a lo nuestro ahí perfecto ¿qué ha rellenado? si no ha rellenado nada, tío mira cómo gasto agua ahora, eh mira cómo gasto agua ahora poco se habla del agua que voy aumentando ya ahí a tope ahí estamos vale voy a rellenar un par de aquellos de allí y con las mismas directamente cogemos la comida y nos vamos así tal cual al loco a la mina a minar a conseguir ese hierro que con el hierro ya vamos a poder avanzar bastante más y esto con tener uno de los dos me valdría pero bueno ya por gastar por hacer gasto ok ok vale pues necesito un hueco libre creo que aquí o aquí o aquí tenía uno de los dos si no lo dejo aquí en medio vale aquí no tengo aquí tampoco y aquí tampoco y aquí tengo no pues al final no voy a tener ningún hueco libre vale aquí mira ay perfecto además tengo aquí esto o sea que guay y las semillas ya la semilla las semillas y esto nos lo comemos pues el a ver consumir esto no 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 vale aquí en la mano ves dice que si lo tienes en la mano no no gasta sabes aunque no salga así en rojito se supone que no gasta y y nos va iluminando como veis claro que si lo pongo en el suelo pues la liamos y nos quedamos sin ella esto son cosas que pasan pero eh eh ahí va vale vamos y si yo me lo quito claro no lo tengo pero entonces si yo me lo pongo por ejemplo aquí vale vamos con esto así lo que pasa es que claro si yo me quiero poner a picar la mecánica está bien pero no me termina de convencer o sea está guay el truco en sí de decir no te gasta avanzas te pones al lado de lo que tengas que minar sacas el pico picas aunque se quede a oscuras y luego directamente madre mía de menos que un saco aquí de pienso no ahora tengo hueco ya a para la mina a para la mina que calienta el sol ves ahora yo hago pum y podemos entrar a ver tranquilamente todo esto pero claro yo quiero picar pues se me pone en negro ese es el tema que no me gusta vale y a ver eso y que no sé cuando acabo de picar vale quiero quiero ves eh eh no me termina de convencer esta mecánica o sea está guay está guay y hasta que tengamos la linterna propia con nuestra tal está guay esto no se podía picar ¿verdad? no vale masetas masetas bueno esto era un pequeño laberinto vale yo voy siempre hacia la izquierda y hacia abajo de hecho por aquí se supone que hay masetitas vale de las setas ahora no nos interesa ok seguimos y esto es parte de lo que nos interesa a ver que nos da aquí voy a picar voy a picar voy a picar vamos a picar a picar mas vale estos son piedras nada mas tranquilo con esos objetos no lo se imaginas que planto la linterna aquí sin querer se nos dio la vuelta se nos dio una cosa espectacular vale esto nos da solo piedras bueno aquí ya tenemos piedra infinita perfecto vale vamos a buscar lo que es el hierro en sí que es lo que realmente nos interesa voy un poco cansado y no nos ayuda el tema de picar pero bueno a ver cosas peores se han visto echamos un vistazo rápido primero aquí vale creo recordar claro es que yo no se como habrá cambiado esto pero vamos a seguir por la izquierda vale tenemos otro de piedra a ver a ver a ver los soniditos de la cueva ahí con sus crujillitos ok vamos a romper esta roca de aquí ahí pues en penumbra en plan la romperemos no la romperemos pues sí la hemos roto vale vamos por aquí a ver si giramos para la derecha no me acuerdo ya de la última vez que lo jugué como eran las minas pero sé que bueno pues eso por el fondo había hierro y esas cosas ok vamos a dejar eso tapado para que nos sea más fácil la vuelta vale si volvemos por la izquierda tenemos que llegar vale jajajajaja aquí vale aquí luteamos nada por aquí vamos a ponernos aquí encima lo quito lo quito por si acaso sabéis vale pues no no hay nada nuestro gozo en un pozo muchas masetas de acuerdo vale y bajamos por abajo vale zona de la izquierda que la vamos a romper para que el próximo día podamos pasar directamente a la derecha ahí hecho quiero tener cuidado de no plantar aquí lo que viene a ser la antorcha aunque aquí no me deja plantarla ¿no? con lo cual está bastante guay esto me imagino que no efectivamente no nos deja picarlo y vamos a bajar eso eso nos interesa vamos a bajar por aquí abajo como vamos de comida bien cansancio un poco peor pero bueno vamos bien la cosa y ahora vamos a romper esto de aquí vale ¿qué pasa con la vida? ahora ahora sí ahora sí rompe es un poco meh la cuestión pero escucha fluye funciona esto funciona no es lo ideal pero para venirte aquí conseguir barro de este que por cierto mira con el pico bastante gastado todo hay que decirlo no me he venido precisamente bien preparado hoy ¿eh? vale y esto es suelo arcilloso pero no vale o sea que esto es arcilla pero claro nosotros necesitamos barro vale aquí puedo conseguir arcilla ok ok vamos a venirnos para la derecha estoy controlando bastante el tema de vale eso voy a quedar toda la vuelta por arriba para poder llegar aquí piedra 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 ok estoy controlando como decía el tema del cansancio porque no me gusta mucho está una cosa complicada no me he venido precisamente 100% preparado me estoy metiendo aquí en berenjenales con mucho cansancio poca comida pero bueno yo creo que aguantaremos vale esto está out fuera todo limpio zona clear vale la zona de abajo está limpia no quiero ir todavía por arriba quiero explorar toda la parte que nos deje y esta zona es la que nos va a dar para llegar arriba y el pico se me está rompiendo que esa es otra que anda que me da a mí por arreglar el pico antes de venir ¿sabes? es una cosa exagerada esta y aquí no se puede pasar ¡perfecto! vale hay que dar la vuelta por abajo vamos eso es gira la esquina izquierda a derecha izquierda a derecha aquí y manera de hacernos perder el tiempo es una cosa espectacular esta venga vamos eso es vale ya está bien entonces hay que romper esto de aquí el pico el pico hay el pico el pico el pico y aquí no hay nada ¡perfecto! ¿con el pico puedo romper aquí el suelo? no vale ya está ¿lo hace ruidito? es que no espérate las piedras ok vale pues yo creo que va a ir siendo hora de volver a casa más que nada por asegurar ¿vale? por asegurar de que no se nos lie y ya y ya vendremos aquí arriba ¿vale? que sé por dónde se va hay que ir por arriba por otra zona esto no se puede romper perfecto y vamos a ir buscando la salida esto no es la salida esto es ir hacia la derecha es que se me va a liar se me va ¡uh! es verdad esto se podía esto se podía encender lo que no me acuerdo era cómo no te voy a engañar esto se podía encender pero no me acuerdo cómo ya ya investigaremos y luego por aquí se llega a la otra zona pero me voy me voy porque sé que si la abro voy a ir hasta abajo voy a investigar se me va a liar y se nos va a complicar la zona así que vámonos yendo hacia atrás tranquilamente con calma eso es por lo menos ya lo hemos visto aunque no hemos llegado al hierro hierro en sí que es lo que nos interesaba esto rompelo vamos a coger la salida rápida vale, perfecto ahora tira para abajo tira para abajo como si no hubiese un mañana un poquito para la izquierda y se supone que deberíamos de salir por aquí se supone si no aquí, 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 aquí aquí, aquí, aquí vale, bien, bien, bien me he ubicado bien me he ubicado bien en lo que viene a ser la cueva que parecía que no pero me he ubicado bien toda esta piedra nos la vamos a llevar tengo que hacer muchas cajas en casa es una cosa loquísima las cajas que tengo que hacer vale, pues ya está ya está, ya está venga, salimos vale, la primera incursión rápida vale, hemos ido hemos limpiado un poquito y demás ahora volvemos a casa tranquilamente comemos nos reponemos que de hecho el tema comida la sigo un poco ganina vale así que bueno a ver si me van floreciendo ardillas cuántas ardillas mira, ya hay tres ardillas vale así que tengo que cargarnos escalabajos sobre todo de cerca de nuestra casa para que no se nos coman los cultivos que luego por ahí crezca lo que quieran crecer vamos a limpiar toda esta zona para que nos crezca lo que nos interesa eso es vale ahí y en cuanto salga tomillo limpiaremos la zona y dejaremos solo y únicamente el tomillo quitamos las malas hierbas para que eso es crezca las plantas normalitas ahí perfecto el resto lo he dejado no he pisado que no debía vamos quito, quito, quito quiero el hacha el hacha quiero el hacha quiero el hacha no te vayas ahí perfectísimo y aquí se ha ido corriendo asquerosa vale por aquí mira por aquí tenemos tomates a ver si salen más tomates vamos a ir haciendo pruebas vale para nuestros huertos ecológicos naturales ya voy ya voy tranquilidad estoy apurando estoy apurando vale esto lo quito para que crezcan en condiciones las cosas que tienen que crecer mira los escarabajos como saben que voy a aniquilarlos a todos no no se me ha liado que me acercan demasiado por el ansia del escarabajo mira aquí tenemos algo palitos muchas setas bueno se me ha liado vale no pasa nada no pasa nada ya hemos visto como es la mina vale o sea que no pasa nada ahora nos enfocamos en limpiar un poco el huerto en sí hacemos lo que hemos hecho antes y ya está vale o sea que no pasa nada no pasa nada no pasa nada mira ya sabemos que tenemos esto aquí vale vamos cocinando esto que te pasa ya hay una receta en preparación ah bueno pues espera no quito esto metemos esto metemos esto y ahora ya venimos a por más vale 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 pues ya está pues lo primero que voy a hacer es bueno es que el pico va prácticamente a tope ahora mismo o sea que se gasta como si tuviese un bañal el pico vamos a ir quitando las cosas que quitamos antes porque somos así se nos salía la cosa se nos salía no pasa nada la hemos palma pues la hemos palmao ya está cógete esto a ver cógete esto aquí por cierto y vamos a dejar el nabo ya está se nos ha liado no pasa nada toma sigue haciendo cosas de hacer ya está dejo dejo la paja seca por todos lados ah pues no por cierto aquí tengo para dejar aquí vamos a dejar todas las flores dirás ¿por qué hay? porque acabo de decir que aquí dejamos todas las flores y vamos a hacer algo otro y esto te lo vas a consumir y ya está flores y semillas y pasto bueno pasto no porque la vamos a liar entonces aquí flores y semillas mira el algodón el algodón que no engaña que también sale de la flor pues ya está y tenemos ahí todo el tipo de plantas que lo suyo es tenerlo todo fuera bien organizadito y demás pero pero bueno ya ya con tiempo con ganas y esas cosas ya vamos a dejar esto espectacular escucha espectacular lo vamos a dejar ahora es como la sensación de déjà vu ¿sabes? en plan de esto no lo hice antes me suena a mí que esto lo hice antes efectivamente que esto lo hicimos antes lo mismo ahora nos crece aquí otra planta distinta todo es posible con las cosas del querer se nos ha complicado se nos ha complicado la cosa pues se nos ha complicado la cosa ya tengo los cinco ya tengo para hacerme el ese ok ok semillas ahí adentro hemos dicho que plantas aquí semillas de judías aquí semillas semillas carajo ahí ahí siéntate siéntate en la vida vale siéntate en la vida y ahora que te vamos a ir recogiendo un poquito todo esto pues vamos a echar un vistazo aprovechando cuánto llevamos de tiempo ya llevamos 20 minutillos ah llevamos 20 minutillos bueno pues entonces lo podemos dejar por aquí ¿no? 20 minutitos hemos ido hemos vuelto lo hemos palmado se nos ha complicado la cosa bueno pues ya está son mira habéis visto como acaba de crecer esto una cosa espectacular hace plim y aparece pues ya está pues yo me voy a liar a hacer lo mismo que he hecho antes vale limpiar la zona dejarlo para que crezcan las plantas que nosotros queremos y nos interesa me liaré a cargarnos si os cojo es que mirad mirad la de escarabajos que hay pero balmarla por dios ya está otro más está por la de antes esta es la venganza de antes no quiero tantos escarabajos no quiero escarabajos venga echamos un vistazo rápido antes de irnos corre venga a ver que plantas hay vimos el algodón vimos ahí la tomatera que más hay que más hay mira por aquí algodón a tope o sea que no me va a hacer falta plantar algodón mira todo esto de aquí estos son ortigas vale pues si siguen creciendo aquí ortigas lo que nosotros tenemos que hacer es mira ves y aquí más ortigas si yo limpio esta zona pues todo esto es de ortigas a ver yo voy a quitar estas de aquí vale me las llevo pero voy a dejar con cuidado miedo me da esto eh vale 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 y ahora vamos a dejar que crezca el resto con calma incluso si planto un arbolito por aquí al lado va a ir mucho mejor eso es y de esas también que me interesan vale y ahí van a ir creciendo las ortigas y voy a plantar otro arbolito aquí porque mira 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 la de escarabajo que proliferación han tenido eh no huyáis como huyen como huyen como huyen no huyas mira que cobarde detrás de un escarabajo venga se acabó lo dejamos las margaritas aquí las margaritas vale ya está que me enrollo mucho no te muevas no te muevas ya está que lo dejamos aquí que me estoy enrollando mucho ves yo ya sigo yo aquí a mi rollo cultivando y haciendo nuestros propios trocitos de de granjas de cosas así que ahora espero que os haya gustado y nos vemos con más que ahora tengo muchos consejos y ya verás como va a ir esto mucho más rápido yo me voy a seguir cazando escarabajos que ahora no se no se me va ni uno para que no se me coman las plantas mira otra lobevera una cosa espectacular que me voy que me voy que no me voy nunca venga adiós no se me voy a seguir cazando